Esta es una historia que sucede en la Argentina de la dictadura y habla de los personajes están en la resistencia antidictatorial, desde luego en la clandestinidad como era y es una historia que yo tomo muy de mi vida, a pesar de que... Es un reflejo de tu vida Sí, digamos que toda la información que está ahí es tomada de vivencias por las que pasé si bien los personajes tienen los nombres trucados y una historia que tiene que ver con una madre, su hijo adolescente que van en busca del padre que fue un militante también en la clandestinidad en la Argentina lo que pasa es que el muchacho que no ve al padre desde los dos años y medio que ha tenido que vivir con el fantasma del padre un poco la militancia ha hecho que este niño crezca solo, como suele suceder en esos procesos y el niño lo primero que le dice a la madre es a mí no me vengas con cuentos de héroes yo quiero saber quién es ese hombre de carne y hueso para mí no me vengas con el héroe que peleó contra la dictadura y la clandestinidad y la resistencia para mí ese es un señor que me dejó cuando yo tenía dos años hola a todos, ¿cómo están? muchas gracias por los mensajes y por haberme enviado tanto material para leer y para compartir les agradezco, voy a ir leyendo a medida que pueda voy a necesitar mucho tiempo para poder hablarles de todo lo que me han enviado muchísimas, muchísimas gracias hoy les vengo a hablar de Laura Restrepo de nuevo, como les había comentado en el video anterior en esta oportunidad el libro se llama Demasiados Héroes y lo leí porque bueno, era un tema que me interesaba mucho, me llamó mucho la atención se trata de una pareja una chica colombiana que se ha enviado a la Argentina durante la época de la Junta Militar para hacer una tarea clandestina para la revolución y ella conoce a un hombre argentino con el cual termina teniendo una relación y termina teniendo un hijo los dos muy idealistas, muy luchadores, muy convencidos de sus pensamientos y de sus ideologías dispuestos a hacer cualquier cosa para llevar adelante las tareas revolucionarias y para tratar de cambiar el pensamiento del momento en la Argentina no les quiero contar demasiado sobre la historia porque no tendría sentido que después adquieran el libro porque realmente es algo que se va dando página a página y que va cambiando el curso de las cosas y lo va haciendo cada vez más interesante a mí la historia como novela de amor y como novela de relación madre-hijo, de amigos me pareció excelente la verdad es que tiene un montón de condimentos que están muy bien logrados me encantó que una autora colombiana describa a la Argentina, a sus lugares, a sus costumbres a su música de un modo tan exquisito, un modo en el que yo pude reconocerme como argentina como si esa persona no fuera extranjera al escribir sobre nosotros la verdad que el trabajo de investigación que hizo en ese sentido es excelente la historia se desarrolla mientras esta madre con su hijo ya adolescente que no ve a su padre desde pequeño viajan a la Argentina para tratar de encontrar al papá de este personaje que se llama Mateo y durante ese viaje ella le cuenta a su hijo cómo fueron las cosas en realidad en aquel momento las cosas por las que tuvieron que pasar, los miedos, las situaciones de las que tuvieron que escaparse las cosas que hizo ese padre por amor y en medio de todo eso se va desarrollando la búsqueda de este chico por su padre y por su familia y el descubrimiento del lugar a donde él pertenece y que desconocía totalmente en el medio de toda la historia se va describiendo también qué pasaba en Colombia, en Madrid al mismo momento cómo los países estaban conectados a través de la lucha los personajes que dan soporte a la historia como los hermanos, los amigos, los vecinos están muy bien descriptos y están jugando papeles importantes mostrándonos cómo eran las situaciones en ese momento histórico de la Argentina cómo había gente que daba vuelta la cara cómo había gente que accionaba activamente cómo había gente que ayudaba o trataba de hacer lo que podía sin comprometerse demasiado es un tema bastante escabroso para los argentinos es muy difícil hablar de una novela que contenga una temática como esta porque genera muchas pasiones en Argentina de acuerdo a la postura que tengas al respecto así que yo me voy a delimitar solamente a hablar de la historia de amor y de la historia familiar lo que sí les aviso es que si ustedes tienen una postura un tanto cercana a lo que hubiese sido la junta militar no les va a resultar una novela agradable de leer porque la postura que se plantea y los personajes son absolutamente partícipes activos de la revolución activa y en ningún momento van a encontrar un comentario positivo hacia el otro bando pero si para ustedes no generan ningún tipo de pasión ni tienen ningún tipo de problema al respecto o si por el contrario han sido militantes o les parece un tema apasionante van a encontrar una novela que es muy rica en detalles que describe la realidad de una manera bastante cercana a lo que por lo menos yo he escuchado por parte de gente que conozco y las descripciones que uno está acostumbrado a escuchar por tantas conversaciones, tantos programas de televisión, tanta radio, tanta historia me ha encantado, había hecho un video anterior y me dijeron que tenés que corregir esto así que por eso lo estoy grabando de nuevo y es cierto el libro anterior me resultaba difícil de leer por el tema del lenguaje colombiano que ella utilizaba en esta oportunidad es un libro que me resulta mucho más fácil porque ella utiliza muchísimas expresiones muy argentinas por ende no está hecho tan regional el libro en ese sentido es mucho más leíble y me gusta la historia como se va desarrollando es casi como ver una película es un libro muy fácil de leer les va a gustar, es apasionante está lleno de momentos que valen la pena leer está lleno de momentos de pasión, de momentos de tristeza, de amistad, de alegría, de añoranzas creo que refleja muy bien lo que fueron esos años tan tristes en nuestro país así que espero que lo lean, que les guste que lo disfruten y que me dejen saber si pudieron tener la oportunidad de conseguirlo les agradezco una vez más la compañía espero que les haya gustado y nos vemos prontito chao, chao